Vengo a entregar mi corazón Vengo a decir te necesito Y que mi vida solo a ti la entregaré Vengo ante ti Señor amado Vengo a entregar mi corazón Vengo a decir te necesito Y que mi vida solo a ti la entregaré Vengo a decir te necesito Vengo a decir que de tu amor Nada nunca me separará Vengo a decir te necesito Vengo a decir te necesito Vengo a decirte que de tu amor Nada nunca me separará Vengo a decir te necesito Y que mi vida solo a ti la entregaré Vengo a decir te necesito Vengo a decir te necesito Vengo a decir te necesito Y que mi vida solo a ti la entregaré Vengo a decir te necesito 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 Vengo a decir que de tu amor Vengo a decir que de tu amor Nada nunca me separará Vengo a decirte que te amo Vengo a decir te necesito 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 Gracias por ver el video.